Uy, me horre X-men Que onda gente como está Estamos acá explorando con Andrés Por acá arriba en la montaña Que ya, no sé En la mierda donde vivimos Pero bueno, acabamos, espero no nos roben Seguimos la inspección Por el camino Subimos por allá Por un camino que no subía Ya sea tanto como por ahí O no sacaba tanto como por allá Nosotros salimos por allá y seguimos subiendo Seguimos nuestra caminata Nuestra búsqueda Y nosotros Venimos de lo que es allá abajo Seguimos subiendo, subiendo, subiendo Y nos encontramos acá Este es el mirador del duende Y nuestra exploración Y nuestra caminata sigue subiendo Seguimos subiendo Nos encontramos lo que es allá abajo Y subimos, subimos, subimos Hasta ya encontrarnos Con una torre eléctrica Esta torre eléctrica Comparte energía A toda esta urbanización Allá está la otra torre eléctrica Y continúa, continúa Hacia la montaña Lo que es hacia allá Ya llegando lo que es hacia Los laches, el dorado El parejo La roca Que queda hacia allá Y allá aún más arriba Ya terminaría todo